¿Alguna vez te ha pasado que te ha saltado una alerta en el móvil diciendo peligro, temperatura muy alta? ¿O que la batería te ha durado mucho menos porque la temperatura afuera es muy diferente a la que sueles estar en casa? ¿O, por ejemplo, si vives en Escandinavia, en Noruega o Finlandia, estás por la mañana a menos 20 grados y quieres que el coche se te encienda? Y, por ejemplo, si vives en Málaga y estás en verano, no quieres que el semáforo te cambie de color y de repente sea verde y haya un caos en la ciudad porque alguien ha diseñado mal el semáforo y sacó todo el circuitado debido al cambio de la temperatura. Y lo mismo si vives en California, si tienes una cámara y todo el rato se te empaña porque no has pensado bien como ingeniero electrónico que podía pasar, la estás liando. Por eso venimos a hablaros hoy de la temperatura, nuestro mayor enemigo cuando diseñamos dispositivos electrónicos. Todos los dispositivos electrónicos tienen componentes y funcionan como montaje, voltaje y tensión que depende mucho de la temperatura donde se está usando. Y esto no lo decimos nosotras, lo dice Wikipedia. Por eso, ¿por qué los ingenieros congelamos y destruimos y freímos cosas? Pues todos estos test se hacen precisamente por eso, para saber que nuestro dispositivo funciona en estos ambientes. Y por eso vamos a hoy a ir a nuestro laboratorio a nuestras cámaras climáticas. Nos hemos venido al laboratorio donde tenemos nuestras tres cámaras climáticas. La primera de ellas es la más moderna y llega a temperaturas de hasta menos 40 grados. Después tenemos esta cámara que va desde menos 20 hasta 100 grados, pero además tiene control de humedad. Y por último, no menos importante, tenemos esta cámara que como veis es un congelador que ha sido modificado para actuar como cámara en su día. No es tecnología punta del mercado, pero en su momento a veces la ingeniería tenemos un problema, tenemos soluciones rápidas que nos ayuden a validar y testear nuestras ideas. Hoy vamos a testear varias placas para ver si han sido bien diseñadas y si van a sobrevivir en su uso en diferentes climas, en sus temperaturas más límites. Por ejemplo, hoy, si os acordáis de la señora Mariquita, que la freímos a calambrazos con la pistola electrostática, la hemos traído de vuelta y se va de viaje con su supercoche. Y vamos a ver si va a sobrevivir más allá de sus 15 grados, 40% de humedad en su clima. Y si nos la queremos llevar de vacaciones al polo norte, sí sobrevivirá. Así que la vamos a poner en la cámara climática a la temperatura de los Alpes, menos 20 grados, y vamos a ver si sobrevive o no y si se pone feliz de vernos. Y mientras, mientras esperamos 15 minutitos a que se establece la temperatura, nos tomamos un chocolatito calentito. Pero primero, vamos a ponerle también unos sensores para medir la temperatura y vamos a ver que el cuerpo de la Mariquita va bajando también durante esos 15 minutos. Vamos a ver. Esta es la cámara y la vamos a poner aquí con su coche. Y esta vez vamos a medir, vamos a ver si el coche deja de funcionar o no con su musiquita y sus LEDs. Vale, he ido a coger el termopar y aquí vemos la temperatura que estamos ahora mismo, 21 grados con 7, y este es el sensor. Entonces vamos a coger, abrimos, vemos como la Mariquita también está viva, funciona en ambientes oscuros y frescos, y vamos a poner el sensor en el cuerpo del coche. Lo pegamos por aquí. Bueno, en realidad tenemos que abrir la compuerta, por ahí se pone el cable, y luego se tapa para que no se escape el frío. Ya lo tengo cogido. Lo dejaremos aquí y lo acercamos. A ver si se ve. Ya tenemos el sensor pegado al grupo del coche. Y en que nos bebemos el chocolatito, vemos que ha pasado. Y ven, ven, como hemos abierto la puerta de la cámara, la temperatura, en vez de estar en menos 20, ha subido a menos 2. Ahora tenemos que esperar unos minutitos a que vuelva a bajar. Y como vemos aquí en el termopar, de 27, de 21 grados a los que estábamos, vemos como va bajando a menos y menos y menos. Y esto nos dice la temperatura de la señora Mariquita. Como dicen en Suecia... ¡Skoll! ¡Salud! ¿Crees que han pasado 15 minutos ya? Creo que sí, no. Vamos a ver a la señora Mariquita. Vamos. ¡Chao! Bueno, ya han pasado 15 minutos. La temperatura se ha estabilizado en el cuerpo de la Mariquita y el coche. Y vamos a ver si ha sobrevivido o no a estos climas tan extremos en los Alpes. La cámara se ve que sigue a los menos 20 grados. Y podemos ver el termopar, el sensor, en el cuerpo de la Mariquita del coche, menos 12 grados. Bueno, y vamos a ver si se ilusiona al vernos o si mejor la dejamos en el clima de 15 grados con solecito. Y bueno, para nuestra sorpresa, la Mariquita está viva y el coche creo que sigue a full speed con el reggaetón. Podemos escucharlo. Vamos a quitar el termopar. Y bueno, pues creo que la señora Mariquita sí que va a querer seguir yendo de vacaciones al Polo Norte, a los Alpes y donde sea. Lo siento, Darwin, por crear máquinas perfectas, pero es la magia de la ingeniería. Te permite crear cosas geniales. Geniales. Aquí tenemos otro de nuestros favoritos, nuestro coche de carreras legal. Como veis, los ingenieros tenemos todo pensado al milímetro y por lo que tenemos que testear nuestros dispositivos en las temperaturas que van a ser utilizados. El peor que le puede pasar a un coche es que se caliente mucho, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener un coche en Noruega que en el Caribe. Pues nuestro coche de carreras va, como corre mucho y por el asfalto, lo vamos a testear en el Caribe a unos 80 grados. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes con nuestra Mariquita. Vamos a meterlo dentro de nuestra cámara. Y en este caso es más peligroso porque tiene baterías y las baterías, cuando se calientan, pueden explotar. Y bueno, hacemos lo mismo. Vamos a poner el termopay, el sensor de temperatura, en la superficie del coche. Para saber cuándo ha alcanzado la temperatura de 80 grados. Y nada, y ahora vamos a tomar un mojito mientras esperamos. Me he tomado 15 minutos ya. Pero igual necesitamos 15 más. Me encanta trabajar con ingeniería. Ya. Bueno, ya han pasado nuestras 15 minutos. Vamos a ver cómo está nuestro coche de carreras. ¡Ay, guau! Ok. Igual tenemos que hablar con nuestros amigos los mecánicos. Bueno. Creo que la carrocería no ha sobrevivido mucho. Pero bueno, vemos que los electrónicos hemos hecho nuestro buen trabajo y el coche sigue funcionando. Y habrá que hablar con nuestros compañeros mecánicos para echarles un poco la bronca. Si lo pensáis, este test no es tan loco. Porque es como si cuando un día de verano, 45 grados, dejas en el coche un dispositivo o algo y vuelves y se ha retido. O cuando, por ejemplo, sales del gimnasio, vas con tu smartwatch y te metes a la sauna que está a 75 grados y tu reloj sigue funcionando, ¿verdad? Y no piensas por qué. O igual que tu móvil sigue funcionando cuando estás en el sol y a veces chiquita avisa una señal de batería a temperatura alta. Así que nada, darnos las gracias a los electrónicos por nuestro gran trabajo. Y nada, venidos arriba que os vamos a contar una cosa. Bueno, ya has visto lo que le ha pasado a nuestro pobre coche de cargas. ¿Te imaginabas que la temperatura podía afectar tantísimo a nuestros diseños electrónicos? Bueno, pues si quieres crucear un poco en páginas de distribuidores de componentes como Mauser, Farnel o RS, si buscas cualquier componente como resistencias o condensadores, verás que el primer rasgo característico es la temperatura. Que es lo mismo que como si tú fueses a una excursión a la montaña y vas a buscar un saco de dormir, pues vas a ver que el principal característica que quieres buscar es la temperatura para que tu saco y tú estés bien calentito en la montaña durmiendo. ¿Y por qué es tan 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 importante la temperatura en la electrónica? Porque la temperatura afecta a cómo funcionan los electrones en su movimiento. Entonces, por ejemplo, ¿por qué hacemos el test de temperatura límite fría? Pues porque esa temperatura fría afecta a cómo fluye toda la electricidad en nuestro sistema. E incluso la expansión y contracción del material del componente puede afectar a que se rompa y deje de funcionar. Y lo mismo para el calor. ¿Por qué testeamos altas temperaturas? Porque las temperaturas altas afectan a la agitación de los electrones en nuestro material. Y además, en vez de contraer y expandirse, como pasaba en el caso del frío, lo que puede pasar es que además se envejezcan los componentes de nuestro diseño, que el calor les afecte. Un ejemplo muy importante es las baterías de los móviles, por ejemplo en los iPhone, que al cabo de no sé cuánto tiempo se envejecen y es por el calor. Y no solo la temperatura, es todas las partes que corresponden al clima. También la humedad puede afectar en la corrosión de los componentes y también incluso cambios lumínicos muy fuertes pueden generar picos de corriente que pueden romper componentes muy sensibles. Y por ejemplo, también se testean los conectores. ¿Cuántas veces se conecta y se desconecta el material mecánico? Porque eso genera un desgaste. Todo esto lo tenemos pensado los ingenieros electrónicos. Por eso siempre, siempre, siempre que vayamos a sacar un producto al mercado, hay que certificarlo y por lo tanto tenemos que testear su seguridad y tener en cuenta en qué ambientes va a ser utilizado. Porque no queremos que nuestro producto una vez esté al mercado, al cabo de un año, deje de funcionar, ¿no? No nos mola eso. Así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo, dejadlo en comentarios. Si os ha pasado alguna vez que algún producto os ha dejado funcionar y no sabéis por qué, dejadlo también en comentarios. Os leemos, que estamos muy curiosas de qué se ha pasado. Aquí os habéis enfrentado también. Sí, os escuchamos, os leemos. Chao.